El fiscal regional de Los Lagos confirmó que en un corto plazo se producirán formalizaciones en la investigación sobre explotación sexual comercial de menores y donde uno de los presuntos implicados sería un exoficial de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt que trabajaba justamente en la Brigada de Delitos Sexuales y Menores. Las denuncias se iniciaron en enero pasado cuando el Sename interpuso querellas contra quienes resulten responsables por este delito y cuyas víctimas son niñas que pertenecen a hogares de protección. Cuando comienza la investigación, producto de la casa abandonada, con la denuncia efectivamente las diligencias las realizó la PDI en ese momento y por lo tanto durante todo ese primer periodo del año 2013, antes que hubieran querellas y que se desconociera completamente la posible, digo eventual, posible participación de algún funcionario, la brigada especializada en la cual era integrada por este funcionario, fueron quienes realizaron las diligencias y tuvieron contacto. ¿Estuvieron meses? No, no, estuvieron algunos meses. Una vez que se tuvo nombres de posibles autores, asegura el fiscal, las investigaciones las adoptó Carabineros. La investigación que dice relación con una persona que perteneció o pertenece a las filas de la PDI, era una investigación realizada y llevada adelante por la Fiscalía con Carabineros de Chile, de manera reservada, con medidas intrusivas, de tal forma que no existiera información que se difundiera o se filtrara. Lo preocupante de este caso es que el subcomisario, presuntamente vinculado a la red en calidad de cliente, era uno de los que participó en la fase inicial de investigación de la misma causa. Para nosotros es absolutamente grave y no podemos concebir la participación de ningún funcionario público, funcionario del Estado, en este tipo de delitos, fundamentalmente contra menores. Para nosotros es reprobable, condenable estas acciones. Esta casa abandonada, ubicada en pleno centro de la ciudad, se sindica como uno de los lugares donde se practicaba el comercio sexual infantil. Pero también habrían existido fiestas organizadas para este fin, tanto en Puerto Montt como en Chiloé. Nosotros, en base a los relatos que tenemos, en base a las informaciones, eran fiestas que se coordinaban, se invitaban algunas niñas, no todas ellas víctimas de vulneración o víctimas de explotación sexual, que sin embargo existieron, existen también en cabañas que fueron arrendadas, etc., en donde no hay una evidencia que haya quedado, donde digan, esta es la casa en donde se realizaron los delitos. La Fiscalía toma las decisiones sobre la base del mérito, pero sí le puedo adelantar, ya que estamos en este escenario, de que efectivamente noticias se van a tener pronto, tal como lo teníamos planificado antes de que se difundiera esta situación. Pese al requerimiento presentado por el Intendente de solicitar a un fiscal exclusivo, el fiscal regional desestimó esta posibilidad. En tanto, desde la Policía de Investigaciones se informó mediante una escueta declaración pública que el oficial presentó su renuncia voluntaria a contar del 20 de junio pasado. No obstante, se indicó que la institución pondrá a disposición de la Fiscalía los antecedentes que sean requeridos y permitan clarificar este caso.